Yo estoy asustada, estoy muy asustada, me da hasta colofrío, porque está muriendo mucha gente y tengo miedo, tengo temor, yo soy simplemente su abuela y me duelen mis nietos. Y no tienen la condición adecuada aquí para internarla ahora mismo, no había cama, entonces me le dieron medicamento ambulatoriamente, pero la niña sigue con el proceso y la traje hoy de nuevo. Por eso estoy aquí, por el temor al dengue y toda la cosa que anda, por eso estoy aquí.